Por lo menos innecesarias, porque creo que el equipo era capaz o es capaz de jugar con más pases, de generar más secuencia de pases que nos permitan encontrar espacios que a lo mejor no existen a priori. Todo lo que hemos intentado es que el equipo estuviera en el campo tranquilo, que la pelota fuese lo más importante para que nos ordene el terreno de juego y creo que el equipo en el primer tiempo ayer dio muestras de que vamos por una buena línea y vamos a intentar mejorar, porque todavía queda mucho por mejorar, pero vamos a una línea que creo que es la idónea. En lo futbolístico hay que ir madurando, pero hay que rescatar algo, la predisposición, ¿puede ser? Yo hablo de lo que me he encontrado estos cinco entrenamientos que hemos podido trabajar con el grupo, el grupo es un grupo fantástico, un grupo que quiere, que tiene actitud, que predispone una fantástica actitud al entrenamiento y bueno, los dos partidos creo que el equipo ha estado bien y esperamos que, como decía anteriormente, que los pasos que demos sean seguros y que nos permitan ir creciendo entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. ¿Y por eso se encuentra en la sintonía que hubo que usted como entrenador y obviamente ya trabajando un partido que es decisivo también en el fútbol ecuatoriano como es el clásico? Es un partido importante, tampoco lo catalogaría como definitivo porque todavía quedan muchos partidos, obviamente son partidos clásicos, en los que la ciudad se respira fútbol, los equipos quieren ganar porque al final es el rival directo, pero bueno, estamos motivados, estamos con ilusión, estamos con ganas de hacer las cosas bien y el domingo creo que se puede ver un buen espectáculo porque son dos equipos que creo que llegan a este partido en un buen momento e intentaremos dar un buen espectáculo y que cada vez mejor. Profe, las bajas de este partido, después de la molestia, que también salió con otra molestia, ¿se puede perder el clásico? Esperemos que no. Obviamente después del partido, que fue un partido con mucho desgaste en la parte física, el único jugador que manifestó una pequeña molestia fue Matamoros, que tuvo una pequeña molestia en el Cuaicex y entonces con la opinión del jugador decidimos no arriesgar porque vienen partidos importantes y a excepción del caso de Matamoros, el equipo está bien. Profe, dentro del partido, ahí estaba el de Profe. ¿Cuál es la respuesta, por favor, de Cheque, que está en esta primera, de cortas valoraciones deportivas? Bueno, como bien dice, dentro de las cortas valoraciones, porque es muy poco el tiempo que llevamos con el equipo y obviamente no se puede ver todavía con exactitud lo que buscamos, pues creo que lo más importante es ir poco a poco, pensar que cada día de entrenamiento es una oportunidad más para seguir mejorando y la competición nos irá poniendo en el lugar que queremos. Es cierto que tenemos que intentar hacer lo mejor posible este final de campeonato y luego aprovechar ese mes y medio de parón para poder trabajar con el grupo con tranquilidad y asentar las bases que nos permitan ser un equipo más fuerte para el segundo semestre. Me pregunto específicamente, ¿se pudo recuperar a Joao Rojas en cuanto a la parte anímica? ¿Se encuentra con un gol en Libertadores? ¿Con otros jugadores se puede cumplir lo mismo? Caso por ahí le pongo a Fernando Luna, que es un jugador que no viene siendo titular. ¿Quién, Fernando? Fernando Luna. Ah. Para nosotros es un reto el intentar sacar el máximo rendimiento, porque al final como técnicos y como máximos responsables, nuestro primer objetivo es intentar encontrar lo mejor de cada jugador. Fernando Luna es un jugador que viene entrenando bien, pues por obligación tenemos que convocar a 23 e intentamos llevarnos a los jugadores que consideramos estar mejor para este partido, pero los que se han quedado fuera o se han quedado aquí en Guayaquil, están trabajando muy bien, porque han estado trabajando con el equipo Arserva y con la comunicación que he tenido con el técnico de Arserva, me comenta que han entrenado muy bien. Mañana nos veremos, trabajaremos e intentaremos de cara al fin de semana, bueno, intentar escoger a los que consideramos mejor para el partido. Sabiendo que todos los partidos son difíciles, se nos ha complicado con el América, con técnico, está muy parejo y bueno, sabiendo que clásico es otra cosa, es otro partido, así que vamos a ir al 200% para ganar el partido. ¿Recuperando de a poco también ese nivel que lo mostró en Liga también? Sí, lo dije antes, lo que necesitaba, la confianza, la convicción que me ha dado el grupo, me ha dado el nuevo cuerpo técnico y eso te da para ganar confianza y hacer un buen partido. Fernando, ahora sí viene el clásico del astillero, ¿qué esperas de este partido? Difícil, difícil y complicado, pero vamos a hacer un buen partido y vamos a prepararnos bien para que queden los tres puntos en casa. ¿La situación está hecha? Sí, sí, la verdad que sí. Estuvo para enfrentar este partido muy complicado y bueno, feliz por un resultado positivo que se puede sacar. ¿Una victoria muy especial de cara a lo que será el clásico del astillero? Bueno, sí, el equipo muy contento por el buen resultado, todavía no hemos logrado nada, se pudo pasar a la siguiente ronda, ahora el equipo tiene que, con mucha más convicción, seguir trabajando al 100% con mucha humildad, tratando de saber que tenemos partidos muy complicados por delante y bueno, ojalá poder sacar el resultado positivo el día domingo. Había que llegar a la tranquilidad después de todo lo que se había comentado, salidas de directores técnicos y todo lo demás, había que darle la tranquilidad con esta clasificación. Bueno, sí, sabíamos que no estábamos pasando por un buen momento, gracias a Dios el equipo siempre estuvo comprometido en hacer bien las cosas y bueno, pudimos lograr con un objetivo muy lindo, trabajando con mucha humildad, perseverancia y se pudo sacar un resultado positivo. Gracias, Ronald. Preparado y ese es el resultado cuando uno es profesional y está fuerte a cabeza. Y un buen gol, ¿no? Que lo venía buscando, usted ya lo venía haciendo en algunos remates, pero le salió ayer. Se dio, se dio, eso fue circunstancial del momento que te digo, cuando uno es profesional, tiene jugadores como el rifle, como Monda, que pasan hablándole a uno todo el día, ese es el resultado de mantenerse firme y que nada lo mueva. Tapando bocas ese gol, yo. Ya te digo, yo soy profesional, me pueden tachar de lo que sea, pero mi trabajo siempre va a ser impecable. Está ahí, está el trabajo invisible y al tener gente que me estima y quiere que progrese, el buen momento iba a llegar, tarde o temprano. Hablemos de Clásico, partido difícil ante el Barcelona, rival que le toca este fin de semana. Duro, duro. Ahora vamos a descansar a la casa y después empezaremos el partido al día mismo. ¿Has podido marcar a este rival? ¿Todavía la gente recuerda ese gol en el Estadio Capo? Sí, fue lindo. ¿Recordando el gol de anoche, qué decisión tomó usted en ese segundo que le llegó el pase? Estaba haciendo un buen partido, la verdad que me costaba jugar por el lado derecho, me cuesta. Invertí perfil por donde estoy acostumbrado y me fue bien. Después terminé jugando en media punta, también me sentí muy cómodo. ¿Qué importante recalga le ha dado la corjeza usted en las primeras semanas de trabajo? El equipo responde muy bien y la verdad que el trabajo con él ha sido más que todo teórico. No hemos puesto muchas cosas que él quiere en práctica, pero el equipo ayer jugó en la mitad de la cancha, la defensa estuvo adelante y el primer tiempo a crucero, la verdad que fuimos superiores. Ahí vamos a seguir escuchando yo. Si le ganas al puntero, al mejor equipo prácticamente de la Copa Libertadores en la primera fase, creo que es importante. Creo que el grupo nunca estuvo exento de la situación, nunca estuvo, siempre fue consciente que la Copa era la prioridad, que la Copa queríamos pasar fase de grupo y bueno, se pudo, como decía recién, con la colaboración de Mariano, después de Bolívar y ahora del Profer Calvo, así que estamos contentos por eso. ¿Qué se han visto reflejados en la cancha en estas primeras presentaciones con rescaldo? No, porque si yo te digo, sería un poco, salió lo que se planeó los dos días que se trabajó, porque si te digo también, el día sábado, el día no tocó perder en Río Bamba, entonces no hay mucha diferencia. Lo más importante es que el profe pueda trabajar, que podamos sacar los resultados que necesitamos estas dos o tres fechas ante la para y que él después tenga su tiempo para trabajar, para realizar lo que él quiere ver del Emelec. Inmediatamente se viene el clásico del astillero, Esteban. ¿Otro partido importante que tienen que atravesarlo también? Sí, muy difícil, con un rival complicado, que está jugando bien, y bueno, nosotros tenemos que prepararnos estos dos días y sobre todo poder recuperarnos rápidamente y encarar el partido que viene. Gracias, Esteban. Gracias, ahí está algo.